Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirad, hoy quiero presentarte un vídeo de lo más raro que te puedes imaginar porque es una forma de generar ingresos distinta a la que hemos hecho antes, pero muy fácil, muy muy sencilla. Además, no tienes que mostrar tu cara, no tienes que hacer vídeos, no tienes que tener una comunidad, no, nada de eso. Es muy sencillita, ya lo vas a ver aquí qué fácil es, pero tienes que trabajar bastante y no ser tímido o tímida. A pesar de que no muestras tu cara, no tienes que ser tímido. La forma que vamos a ver es con fotografías de pies. Aunque no lo creas, hay una gran industria de fotos de pies. La gente paga por tener fotografías de pies. Vamos a ver ahora algunas páginas que te van a dar dinerito por tener fotografías de tus pies. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo, para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar vídeos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de me gusta, porque créeme que este vídeo te va a gustar y sobre todo a que compartas este vídeo. Compártelo con tus amigos emprendedores, mirarlo juntos y ponerlo en marcha juntos, porque es la mejor manera de hacer dinero juntos. Aquí lo que se trata es de que hagas al menos un book o un álbum de 15 fotos de tus pies, ya sea desnudos, con calzado, con calcetines, andando, quieto, como quieras, pero que sean fotos de pies. Puedes poner más elementos además de tus pies, pero siempre el pie tiene que ser el motivo principal de la foto. Te voy a mostrar estas páginas para que tú veas cuánto se puede llegar a ganar la gente con fotos de pies. Los pies no tienen edad, así que tú puedes hacer fotos de lo que tú quieras. Vamos a las páginas. Esta es una que se llama Fitify, fitify.com o fitify.com. ¿Ves? Aquí dice que es para pies, básicamente. ¿Ves? Aquí son los pies, son el motivo principal. A mí me pueden parecer o no bonitos, pero la gente paga por las fotos de los pies. Dice que aquí, que Fitify es el primer y único sitio que te da dinero diario a las modelos premium. Tú te tienes que dar de alta y te dan cash awards diarios. Bueno, ahí te dicen cómo, le das clic para leer más. Y dice que hay compradores que pagan hasta, hasta 10 mil dólares a los modelos premium. Ojo, pueden ser chicos o chicas. Laila, por ejemplo, te pone aquí algunas. Y si te fijas aquí abajo, en esta parte te va a poner el perfil de la chica. ¿Ves? En este caso. 500 o más, Cher, 300, Merc, 100, Phoenix, 50, Sofía, bla, bla, bla. Y así, ellos están haciendo bastante dinero siendo premium. Y siendo premium, evidentemente, es pagando. Pero bueno, tú puedes hacerlo también sin pagar. Y darse de alta es muy sencillito. Puedes unirte para conectarte con compradores y vender fotos de tus pies. O para conectar con vendedores y comprar fotos de pies. Bueno, nosotros, evidentemente, vamos a vender fotos de los pies. Tú te puedes dar de alta y empezar a ganar dinero con tus pies. Le das a sign up. Te creas la cuenta. Es gratuita. La cuenta es gratuita. Lo confirmas. Y eso es todo. Te la creas. Para mayores de 18. Menores de 18, no. Tienen que ser mayores de 18 años. Esa es una página. Luego hay otra que se llama Dreamstime. Y en Dreamstime también puedes vender las fotos de tus pies. Aquí si le ponemos fit, que son pies. Mira, 400, 2,999 imágenes de pies. Míralos. Ahí están. Son otro tipo de fotos de pie. Pero siguen siendo pies. Aquí tú también te das de alta. Sign up for free. Y simplemente empiezas a vender las fotos de tus pies. Me he ido hasta abajo. Aquí en Sell Unimage. Le das clic a Sell Unimage. Cómo vender las fotos. Acuérdate que le puedes dar al botón derecho y ponerlo en español. Para que tu primer paso para vender tus imágenes es registrarte de forma gratuita en la página de registro. Y antes de cargar el archivo debes asegurarte que cumplan los siguientes criterios. Ya aquí lo pones. Los lees perfectamente. Tiene que ser un trabajo tuyo. Tú tienes que tener los derechos de autor. No puedes subir contenido ofensivo. Tienes que agregar una descripción relevante. En fin. Ya tú ahí lees todo. Y aquí vienen los derechos de autor. En esta página, en FitFee, a ti te pagan todo. En 100% de la imagen. Y aquí se quedan un porcentaje. Pero oye, están fotos ahí y son tuyas y puedes sacar dinero por ello. Luego tenemos esta otra que se llama FitFinder. Y está especializado en pies. Es tipo OnlyFans, pero para pies. Ve y compra fotos de pies o vende fotos de pies. Le vamos a dar clic en vender fotos de pies. Bienvenido a FitFinder. Y aquí vamos a ponerlo en español también. Botón derecho de traducir al español. Para aumentar considerablemente la capacidad de los vendedores de realizar ventas. Estamos iniciando una suscripción de tanto por tres meses o tanto por un año. Ojo, no es obligatorio que pagues. Si tú pagas, ellos te van a dar un impulso a los materiales que subas. Pero si no, no pasa nada. Y dice que después que verifiquen el ID, la suscripción se puede cancelar en cualquier momento. Usan los fondos B para lanzar importantes campañas de marketing. Si pagas, bueno, pues te dan el impulso. Y si no, no. Las disrupción de tres meses. Garantiza experiencias. Bla, bla, bla. Y le das a continuar. Aquí dicen, ¿por qué tengo que pagar? Bueno, ya está. No pasa nada. Te das de alta. Besseller Questions. ¿Cualquiera puede comprar? Sí. Siempre y cuando sean mayores de edad. ¿Los chicos pueden vender fotos? Sí. También los chicos. No solamente chicas. Hombres y mujeres mayores de 18 años pueden vender. Y dice que si tengo que rellenar los archivos para impuestos. Si estás en Estados Unidos y ganas más de 600. Sí. ¿Tengo que mostrar mi cara? No. Todos los vendedores son verificados que sean reales. Pero no tienen que mostrar su cara para vender las fotos. Y así, una serie de cosas que tú ya te puedes ir leyendo. Mira, esta es interesante. ¿Es legal vender fotos de pie? Sí. Siempre y cuando seas mayor de 18 años. Y aquí el porcentaje que dos sellers se queda de cada foto. Tienes el 80% y ellos se toman el 20% del fee de cada foto. Y así, ¿no? Ya tú la lees y ya está. Te das de alta. Es muy sencillo. Sign up. Para vender. Bienvenido. Continúas. Rellenas los datos. Son muy sencillitos. Tienes que hacerte la foto con el ID. Los selfies con tu identificador. Porque si no, claro, eso tiene que ser legal. Y además tienen que prever todas las cuestiones de pornografía. De menores de edad. Entonces, obligatoriamente tienes que hacer esto. Lo cual está bien. Es seguridad para la web y para ti. Y listo. Ya está. Eso es todo. OnlyFans. También en OnlyFans tú te creas un canal. Subes tus fotos de pies. Y oye, también te generas un dinero. Luego tenemos las páginas más normales. Como Get Image. Si le das a Feed. Ves que también hay imágenes y vídeos. De pies. Yo he puesto vídeos. Pero hay un montón de pies. Mira, ¿ves? Son un poco más profesionales. Pero oye. Están ahí. Y por filmarte a alguien caminando. Tú la sigues con el móvil. Y ya está. Lo subes. Y puedes empezar a generar dinero. Simplemente con tus pies. Sin mostrar cara. Sin hablar. Nada. Simplemente tus pies. Y a correr. Y nunca mejor dicho. Pies y a correr. Casi todas las tiendas de fotos. Sugar Stock. Get Image. En casi en todas. Puedes vender fotos o vídeos de pies. Bueno, Marquete. Lo voy a dejar hasta aquí. Solo quería darte esta otra perspectiva. De cómo puedes generar ingresos con fotos de pies. Con estas páginas. No te preocupes. Aquí abajo te voy a dejar los enlaces. Para que simplemente des clic. Y si te interesa. Oye. Te das de alta. ¿Quién quita? Y te vuelvas un modelo famosísimo. De pies. Y ganes mucho dinero. Que esa es la idea. Lo dejamos hasta aquí, Marquete. Espero que te haya gustado este vídeo. Que puedas ponerlo en marcha. Que te ganes unos ingresos extras. A costa de tus pies. No te cierres. A una forma de ganar dinero. Hay muchas formas de ganar dinero online. Esta es una de ellas. Y recuerda, Marquete. Que este año. Pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. Vamos.